Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de DualGerai Estamos en otro episodio más de Espiro el año el draw Bueno, vamos allá, ¿no? Eh, ¿y yo qué? Ah, sí, Charles que está por aquí ¡Hola a todos! Eh, vamos a ver, la última vez habíamos ido aquí Y a Torres Gemelas, ¿no? De acuerdo, creo que ya nos queda poco De este mundo Ah, o sea que nos quedaría Aquí es uno Y la gran muralla esta Sí Creo que es que vamos a hacer primero esto, ¿no? Terraza de bambú Pues vamos allá ¡Kia! Algo me dice que van a haber pandas en este nivel ¿Por lo del bambú? ¡Bambú rico! ¡Ay, un pandita! ¡Qué mono! Espiro Los reinos llevan todo el día persiguiéndonos Los trabajadores no han podido recoger el bambú necesario Para poner en marcha al tío vivo Que te llevará al lago del atardecer Les hemos pedido que se vayan Pero no hay forma de que entren en razón El lago del atardecer ¡Ay! ¡Qué mono es el panda! Algunos dirán que es feo Pero es una monada Sí, eres una monada ¡Eh! ¡Tú! A celebrar el año Uno u otra parte ¿Qué pasó? ¡Hey! ¿Dónde vas? Venga, va ¡Eh! ¡Dichoso, Rhinoc! Vamos a ver, chico Vamos allá Coge todas las gemas que puedas, Espiro Porque nos van a hacer falta Algo me dice que ricachón está por aquí Te has cargado el bambú Lo necesitaba para comer Vale, un checkpoint Seguimos Por cierto A partir de ahora, Espiro Sí que fijo Los viernes y los domingos Serán dos mundos por episodio ¿Por qué dos mundos? No sé Digamos que uno Uno por episodio No molaría, ¿verdad? Se quedaría incompleto Aparte, son días en los que Normalmente uno descansa Así que mejor Sparks Muy bien Vamos a ver Veamos ¡Mmm! Hay un Rhinocalli Vamos a por él No llego No llego ¡No! ¡Mango! Esto es lo que pasa cuando uno no calcula bien el salto Hola ¿Qué hace? Vale, ahí tengo claro que no llego Vamos a seguir cogiendo por aquí Checkpoint otra vez, por favor Ok Mmm, de acuerdo Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? ¡Epa! ¿Dónde iba ese? ¡Ay! Pichoso mundo de los pandas Vale 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 Mmm Vamos a ver Vamos a ver una cosa Porque Yo todavía no lo veo muy claro ¿Eh? Uy, casi ¿Quién eres? ¡Dwight! Deja de lloriquear Pequeñín Que ya te hemos rescatado A lo mejor No quería que los rescatasen Mmm Bueno Me parece que voy a tener que hacer un Vuelo Más agresivo Para llegar al otro lado O quizás no Bueno Vamos a explorar un poco Venga Va Vaya Vaya con los pandas A ver A ver Por aquí Por aquí Más gemas Más joyas Más joyas 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 Ajá Una vida Y Dos vidas Y tres Grandes parks Bueno Tenemos tres vidas Ya puedo dedicarme a malgastar un poco Haciendo experimentos raros Algo me dice que puedo llegar ahí Lo que pasa que me tengo que currar más el salto Así que vamos allá Le voy a dar un intento más Vamos Speedo ¡Ah! Yerai ¡En serio! Eh Consejo de hoy Yerai Consejo de hoy Eh Las prisas son malas consejeras Ni que lo digas Macho ¿Por qué a mí? A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Bien Llegué ¡Eh! Me podía haber tirado tranquilamente Ok Dos mil joyas Madison Square Tiene pulgas Un dragón con pulgas Ya lo he visto todo En fin Eh Sigamos Al final pude llegar, eh Después de manquear un poquito Ven aquí Vale Tenemos ya dos huevos Más el que nos dan al final Son tres Bueno Poco a poco Fuera de aquí Ajá Hasta luego Sí Se ha despedido Parkour Parkour Dulce Parkour Algo más por aquí Hola Pandita ¿Qué hay aquí? Oh Mira quién es A A la atención de todos los exploradores No hay ningún yeti aquí Ni lo ha habido nunca Es hora de que sepáis Que es solo un mito La bruja Asquerosa bruja Por cierto Los niveles extra O sea El nivel extra Que no tengo con Sheila Eh El que no tengo con el Sargento Bear Y el que no Y este Del yeti Lo haré en un vídeo aparte Todo junto ¿De acuerdo? A ver Blin Blin Perfecto No hay que hacer parkour Me conformo Que no sé En mi época No se llamaba parkour A esto Se llamaba plataformas Pero en fin Ahora se llama parkour Hola Pandi Un honor para nosotras Que aceptaras esto Como recuerdo De nuestro aprecio Ok ¿Quién es? Tom ¿Y Jerry? Tom Tú molas El puente de emergencia Como no se me había ocurrido antes Lo abriré ahora mismo Chichín Super mega hiper atajo Qué grande ese panda Ajá Con que estaba ahí Eh No puede ser Ña 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 Vamos a ver ¡No! ¡Ah! Pensaba que estaba abierto Teatro Leao Sí, sí Ña 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 Se va a enterar El picho este Ña, 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 ña Se va a enterar de lo que vale un peine Sí, deja de esperarme Espérame Ña, 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 ña Se va a enterar el picho este Por suerte siempre ahora es el mismo camino O sea que con aprendérmelo un poco Tendré suficiente ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Uepa! ¡Corre, Espiro! ¡Salta! ¡Buah, de aquí a aquí llegue! ¿Usted sería más fácil con un cohete? ¿En serio? Espiros como los toros, ¿eh? ¿Viste? De verdad, no voy a llegar en la vida ¡Uepa! Venga, va, que llego ¡Toma! ¡Ja! ¡Piui! Otro que se sigue la cola Si es que... ¡Ay, estos dragones! Bueno, vamos al minijuego de la zona, ¿no? Me parece que hay un minijuego No me acuerdo que era aquí A decir, ¿verdad? Eso sí Creo que no se skate Vamos a ver qué es ¿Qué es? ¡Hombre! ¡Superfuego! Espiro Por favor, ayúdanos Mis amigos están intentando volver a casa Después de una dura jornada en el campo Pero los malvados Rinox no paran de derribarlos ¿Podrías salvar a los trabajadores, Panda? Pues claro Sube a bordo, por favor Ten cuidado Quema a los Rinox y no a mis amigos ¡Panda la brasa! ¡Qué rico! ¡Ogno! Pues que somos el francotirador Espiro, ¿eh? ¡Ups! Vale, que lo tengo que hacer en orden Oye Que el panda ese cayó en la barca, ¿eh? Estoy segura de que si volv... Sí, venga Vamos a darle otro intento Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro He dicho cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sparks Eres muy mona, lo sé, pero no Nueve Diez No, he fallado Me cago en la leche No había contado los del puente Vale, se complica a partir de ahí De acuerdo Son doce Pan Son doce Rinox Adelante Dichoso minijuego Vamos allá Vale Sparks Ya sabemos que quieres un selfie Pero no Ahora no No Pero si la había dado Va, no me lo ha dado por válido Estoy segura de que si volv... Sí, vamos a darle otro intento más Le doy el último, ¿eh? Si no puedo ya lo haré fuera de cámara Dichosos Rinox Y hasta aquí lo hago perfecto Vamos Spiro Casi Pero no Venga, va Bien No bajes la guardia Spiro Pero ¿Quién la ha dado aquí, eh? En fin Eso ya... Inexplicable De acuerdo No, gracias Venga, va Ya lo haremos en otro momento Ay, de verdad Ya lo haré Lo haré fuera de cámara Sí, eso De acuerdo A ver Me faltaban vasijas ¿No? Para acabar esto Pues no Porque parece que hay que hacerlo otra vez Desde el principio Así que no lo haré Va Uep Uepa Bien Sí, ha dado toda la vuelta por gusto Pero bueno Vámonos Guardando Bueno, llevamos 15 minutos por ahora Pero queda otro mundo Pues vamos a ver ¿A dónde podemos ir? Hmm No sé A lo mejor es el único mundo que nos queda Hola, cazador Cuando veas escaleras o muros por los que puedas subir Salta encima y utiliza las zarpas para agarrarte Sí Sí, de hecho Eso lo aprendimos en Spiro 2 O sea que No hay problema Pantano misterioso Chan, chan, chan ¿Qué pasa aquí? Tenemos que encender Oh, cuidado pirañas Pues me cargo el cartel Oye tú Cocodrilo Bill A punto de estado de morir Gracias mil De acuerdo Homer Adiós Homer Hola, ¿qué hace? Sí Le digo a usted En serio Si eso es una libélula Yo soy una cigarra De verdad Y los matándose entre sí En fin Los tenía que haber dejado que se matasen ¿Pero qué es eso? Fuera de ahí Bicho Vamos a ver Adiós Crustáceo Más joyas Joyas, 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 joyas A Spiro le gustan las joyas Ah no Que ese es ricacho Antes de encender la siguiente Vamos a por aquí Ok Espiro, 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 espiro Espiro Ese iba a mordizquearme Y no me gusta que me muerda Vamos a ver ¡Un huevo! Michael Michael O Michael En serio Porque últimamente Los dragones Tienen Las paletas Muy grandes Fuera de Pero me cago en los Mordos Fuera el cartel Que ya sabemos Que hay peces Se están mordiendo Mutuamente Eso puede ser Surrito de apareamiento Y no me gustaría Nada saber Cómo se reproducen Pondrán huevos Me imagino Vamos a ver Ti, 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 ti Tercera Vale, ya solo queda una Este mundo es cortito A decir verdad Fuera Fuera Bueno Ese huevo Creo que me acuerdo Como era Pero antes necesito Que ese bicho Exacto Casi todo Ahí están Claro, pero cállate Claro, pero cállate No, no aguanto tus poemas No, claro Pero cállate Tras tu sabia decisión Te mereces unos huevos De dragón Gracias por tu estupenda Donación Espiro Mucha suerte De verdad Yo me voy a retirar Porque debería Descansar Y no me das el huevo En fin Eres un timador Ay, dichoso timador De ricachón Casi Ah, vale Que el otro bicho También murió Pues muy bien Hola Hola Hola, ¿qué hace? Vamos a ver Se ha abierto La puerta Misteriosa Vale Pero Ahora lo que interesa Es ir por aquí Uy, casi Porque hay un huevo Que está por aquí Y hay que hacer Un poco de parkour De ese tan famoso Epa ¿Quién eres? Frank Ha salido rebotado Ha venido de rebote Pobre Frank Bueno Ahí está la llave Pero no la voy a coger hoy De acuerdo Ven aquí Y por aquí ¿Qué hay? Toma este huevo De aquí Como premio A tu valentía Que es mucho mayor Que la mía Teloninus ¿En serio? Y es chica Eh, hola Nos había abierto esto ¿Me han timado? Sí, yo lo he visto Se ha abierto, eh Uy Nos han timado Y yo que pensaba Que el único que me iba a timar Hoy era ricachón Ya podemos alumbrar Para poderte revelar El gran secreto Escondido en este lugar Aquí dentro Hay que andar Con precaución De no despertar A un brujo de horror Pues a la luz Le tiene pavor Tú y yo Prometemos Que al brujo Destruiremos Aunque lo hagas Tú Me temo Utiliza las bombas Del brujo Para atacarle Esquiva los caimanes Madre mía Ese es el minijuego Mi madre Eh, hola ¿Qué hace? Ah, vale Es el jefe opcional Bueno Este es fácil, eh O sea Esto es un minijuefe Es un extra Esquivar los caimanes Tú has de llegar Venga, va Opa Casi Pinchosos caimanes Pum ¿En serio, tío? Espiro Pum Al fin Ya le has bajado Algo Au Venga, va Ya tienes la mitad de vida Y yo también Pum Pum Venga Si yo me lo tomo con calma Chaval Con calma Con calma Me lo tomaré Por Y así Te derrotaré Venga Herbie O Herbie A tope Pues ya está La primera Ya tenemos 51 huevos Pues vale Ven aquí Porque ahora sí que sí Nos vamos al Minijuego de Sheila A ver qué ocurre aquí Debo salir a la lucha No podré disfrutar De la dulce primavera Aunque ganas Tengo muchas ¿En serio? ¿Por qué aquí todo el mundo Intenta rimar? Que no queda bien Vamos Sheila Nuestro amigo La canguro Ya que el otro día Fue con Bert Hoy toca Sheila Hombre Son gafotas Con las bombas Que ves aquí Una jaula de huevo Debemos Destruir Con cuidado De no morir Tu ayuda Necesitamos Canguro Podemos contar Con tu apoyo Para que construyas Un camino Seguro Ajá Sí Ha llegado El momento De bombardear A estos pequeños huevos He venido A ayudar Pues nada Habrá que abrir Tu un camino Seguro El de hoy Es más un minijuego Que otra cosa A ver Ok Aunque estos tíos A veces se tuercen Vale Bien No Vamos Sheila No Vale Que se abren Con el rato Me voy a tener Que quedar Al lado De él No tiene ojos Vuelta Bombarde Sí Vale Venga va Apartemos rocas Con calma Vamos pequeño Vamos pequeño Ok Casi 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 Pero Pero que En fin El tío Va y me hace La pirula O sea El propio Bicho Vuelta Bombarde Sí Venga va El de Sheila Lo tengo que conseguir Por favor Vamos 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 Ok Ok Epa Casi Venga va He ido al límite Bien Bien Va Sheila Esa roca no Uno menos Queda otro El otro es un poco más complicado Peggy Ok Uno menos Queda un huevo más Y si a mi hermano quisieras ayudar Lo podríais liberar Vale Si consigo pasar La jaula de este huevo Prometo volar Y así las crías Dejarán de llorar Bah Venga va No aguanto más Sí sí Con mostrar uno Tengo ¿no? Aparte 52 huevos Vamos bastante bien No es que vaya justo Ni mucho menos Pues ya está A ver Espiro Sparks Muy bien Muy bien Nos vamos de aquí Guardando Creo que ya están todos los mundos ¿no? Sígueme Sígueme Espiro Despega el tío vivo Vamos al cielo Hombre Pero me parece que al tío vivo vamos a ir otro día ¿no? Así que lo vamos a ir dejando ir por aquí Y ya en el próximo capítulo Iremos a este emocionante tío vivo Para ver Qué nos espera en el siguiente mundo Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Algo que decir Espiro Bueno Quitando el salto ese Que has hecho medio mal El resto no ha estado Del todo fatal Bueno No te quejes Así que Hasta luego Adiós